Hola, buenas tardes. Soy Joey, el cocinero de Restaurante Económico. La tapa se llama mejillones tigre. Vamos a usar mejillones, pueros, cebolla, mantequilla, pimiento dulce, sal, pimienta. Primero hiervimos el mejillones y calentamos el sartén. Echamos un poquito de aceite de oliva con el mantequilla, guisamos el pueros con el cebolla y cuando ya está un poco pochada, luego sacamos el mejillones, lo picamos y lo echamos ahí con la harina. Con la masa que hemos preparado, llenamos el concha de mejillones y lo ponemos en el horno a 180 grados durante de 15 minutos y a disfrutar. Lo más difícil es limpiar el mejillones. Mi tapa puede ganar porque es sencillo, barato y bueno. No. 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 No.